hoy toca subir a la sierra san miguel me tocará caminar con mi gordi si deseo completarla lo mejor será no estresarse comenzamos la subida y 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 ¡Gracias! Las pulsaciones se suben. Este tramo que viene toca andando. ¡Ojo! Que esto también cansa. Intentémoslo de nuevo. Nueva parada para tomar aire. Creo que rosa el disco de freno del entero. Esto va quemando. ¡Oh! ¡Madre mía! Mañana tendré dolores. Se acabó lo peor. ¡Qué alivio! Ya se ven las antenas. Estamos llegando. ¡Vamos! 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 ¡Conseguido! No te quejes, Gordy. Comenzamos el descenso. Hoy ya me siento satisfecho. A lo mejor me invitan a un recovery. ¡Conseguido!